Génesis, capítulo 33 Jacob alzó la vista y vio que venía Esaú acompañado de cuatrocientos hombres. Entonces repartió a los niños entre Elía, Raquel y las dos esclavas. Colocó delante a las esclavas con sus hijos, tras ellas a Elía con sus hijos y detrás a Raquel con José. Él pasó delante de todos y se postró en tierra siete veces hasta llegar a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se le echó al cuello, le besó y rompieron a llorar. Alzando la vista, vio a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿Quiénes son éstos? Respondió, son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo. Entonces se acercaron las esclavas con sus hijos y se postraron. Se acercó también Elía con sus hijos y se postraron. También se acercaron José y Raquel y se postraron. Preguntó de nuevo, ¿Qué es toda esa caravana que he encontrado? Jacob contestó, es para alcanzar el favor de mi Señor. Repuso Esaú, yo tengo mucho en mano mío, guarda lo que es tuyo. Jacob replicó, de ningún modo, si he hallado gracia a tus ojos, acepta mi regalo, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios y me has acogido bien. Acepta, por favor, el presente que te he traído, pues me lo ha concedido Dios y de todo tengo en abundancia. Le insistió tanto que aceptó. Y dijo Esaú, pongámonos en marcha, yo iré a tu lado. Jacob le respondió, mi Señor sabe que los niños son débiles y llevo ovejas y vacas criando. Si las apremian una sola jornada, todo el rebaño morirá. Vaya, por tanto, mi Señor delante de su siervo. Y yo seguiré despacio al paso de la caravana que llevo delante y al paso de los niños hasta llegar a donde está mi Señor en Zahir. Esaú dijo, dejaré contigo parte de la gente que me escolta. Contestó Jacob, ¿para qué? Solo quiero hallar gracia ante mi Señor. Aquel día Esaú volvió por su camino hacia Zahir. Jacob marchó a Zucot, donde se construyó una casa e hizo cabañas para su ganado. Por eso puso por nombre a aquel lugar Zucot. Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en tierra de Canaán, viniendo de Padán Aram. Y acampó frente a la ciudad. Entonces compró a los hijos de Jamor, padre de Ziquem, la parte del campo donde había plantado su tienda, por cien monedas. Construyó allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. El amor fraternal vence los rencores y los hermanos se abrazan como si nunca hubiesen sido enemigos. La Virgen en Međugorí nos pide perdonar con amor para que tengamos paz verdadera. Escuchemos dos mensajes dados por la Virgen, Reina de la Paz. Mensaje 25 de Enero de 1996 El fruto de la Paz es el amor y el fruto del amor es el perdón. Yo estoy con ustedes y los invito a todos, hijitos, a que primeramente perdonen en la familia y entonces serán capaces de perdonar a los demás. Gracias por haber respondido a mi llamado. El 2 de octubre de 2017, nuestra Madre nos dice Les pido, apóstoles de mi amor, tengan corazones abiertos, siempre dispuestos a la misericordia y al perdón. Por mi Hijo, perdonen siempre al prójimo, porque así la paz estará en ustedes. Les pido, apóstoles de mi amor, tengan corazones abiertos, siempre dispuestos a la misericordia y al perdón.